Desamparadas, andando y desandando un camino sin encontrar salida, he aquí dos almas, la del personaje de el Conde Luna Alexander Yesierski y la de Dante Alighieri de la Divina Comedia. Están extraviados ambos en un tiempo que por el momento estoy suspendiendo pero que le pertenece a todos los hombres, si le pertenece a todos los hombres su lección. A medio camino de vida Dante se encontró rodeado por una extraña oscuridad en plena selva y que difícil le fue precisar que parecía aquel lugar, justo a medio camino en todos los sentidos. Ya en el infierno Dante recuerda, cito la traducción de Nicolás González Ruiz para la Biblioteca de Autores Cristianos. Nel mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la dirita via eras marrita. Ah, cuanto a dir, cual era e cosa dura, esta selva selvaggia e áspera e forte, que nel penciejo innova la paura. Tante amara que poco e più morte, ma per tratar del ben. Que yo vi trovai, diro de las otras cosas que yo va a escorte. Yo no so ben ridir con mi bandrae, tanto era pieno de sono a aquel punto que la verazza me abandona. Ma poi que fui al pie de un colegio junto, la dove terminaba aquella valle, que ma vea di paura il cor con punto guarda in alto. E vidi la sua espalda, vestiste guía de raghi dei pianeta, que mena distrito altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco quieta, que nei lago del cor mera durata, la notte, que yo pasai con tanta pieta. E come quei, que con lena fanata, usito fuor del pelaggio al arriba, si volgue al acqua perigliosa e guata, cosi l'animo mio, cancor fuchiva, si volse, arretro a rimirar lo pazzo, que non lasciò ya mai persona viva. A la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque había perdido la buena senda. Y qué penoso es decir cómo era aquella selva tupida, áspera y salvaje, cuyo recuerdo renueva el pavor, pavor tan amargo que dista poco de la muerte. Mas para tratar del bien que encontré en ella, contaré otras cosas de las que en ella vi. No sabría explicar ahora cómo entré, de tal modo me dominaba el sueño cuando abandoné el buen camino. Pero a poco de llegar al pie de una colina donde terminaba aquel valle, que así me había llenado de espanto el corazón, miré a lo alto y vi la cumbre, aureolada ya por los rayos del planeta que es guía fiel por todos los senderos. Entonces se calmó un poco el miedo que había agitado el lago de mi corazón durante aquella noche tan pelosa. Y lo mismo que aquel que ha logrado salir, tras afanosa lucha, del piélago a la orilla, se vuelve a mirar el agua llena de peligros. Así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás y contempló el paraje del que nadie salió vivo nunca. En efecto, jamás hubiese Dante escapado de aquella selva de perdición sin Virgilio quien lo guía en los pasajes. El extravío del poeta cimbrará los fundamentos morales y religiosos desde aquel medievo hasta la fecha. Digo que lo que está detrás de la comedia es el mismo problema de fondo en El Conde Luna. El telos del hombre, el sentido final, el proyecto y fin de sus acciones. Es un recordatorio el de Alexander Lernet-Holenia, militar, poeta y novelista austríaco. Parece insistir con su obra, El Conde Luna, que de Dante hace más de siete siglos y desafortunadamente el proyecto del hombre sigue fallido. Seguimos extraviados. Pobre Yesersky, su vida la pasó a la defensiva, flemático, sin ambición, con la apatía de quienes podrían estar muertos siendo tan ajenos a su propia vida. Con esa clase de indolencia más propia de los objetos inanimados que de los duques o condes que él y sus abuelos representaban en petit comité para su envanecida comedia familiar. Por fin, Yesersky descubre algo cuando su padre muere. Quizá era algo valioso, pero ¿cómo saberlo si era solo una semilla? Enseguida se empeña en olvidar. Por supuesto, ese algo era el temor a la nada. Hubiese sido una gran lección, pero no la dejó crecer. Yesersky es complicado con El Conde Luna por una confusión. Luego huye de este, huye de la policía, huye de la república de Weimar al iniciar la segunda gran guerra. Y luego, las consecuencias del malentendido con Luna llegan a complicarlo a él mismo de igual forma, con conspiradores contra el régimen y huye también de los aliados. Huye, huye, huye y de todas formas no llegará al final de su viaje, cualquiera que se fuese. Esconderse en los hipojeos para evadir la luna, la justicia, para escapar de sus remordimientos, no lo logró. No funcionó, sea lo que fuese, no funcionó ese plan. Salir por otra catacumba gracias al libro cartográfico extraído de su propia biblioteca y que el detective no pudo encontrar, no lo logró. Muerto de hambre en las catacumbas, Yesersky sueña con el fin, sueña con encontrar una luz para lograr salir y tomar ese barco que lo lleve hacia Aosta y de ahí hacia Sudamérica. Pero no, no lo encuentra. Sueña con ese postigo que le dé la razón y en cambio, pisa mandíbulas de muertos y calaveras infectas en esos hipojeos recónditos. Lernet Jolenia dedica el capítulo 11, o sea el penúltimo de la novela, antes del gran finale de Yesersky, a demostrar que las catacumbas no son obra de un solo arquitecto, ni de un solo momento histórico, no son pecados del mismo hombre ni monumentos de un único genio. Qué casualidad que esto sea verdad, también con los apellidos y las hazañas de los hombres, difícilmente son obra de uno y solo uno. Las catacumbas son más bien un cruel e interminable laberinto al que fue agregándose cada vez más y más y cada vez más pasajes y puertas desde inicios del cristianismo, pasando por las guerras cristeras y las mismas guerras en contra de la santa iglesia. Nunca tuvo la menor oportunidad de salir de ahí, Yesersky, ni siquiera con la guía cartográfica. Así pues, el último ardiz de Yesersky, el fin de su temor para poder afrontar la nada. Su última carta fue el fin de su excursión en los pasadizos fúnebres que se convirtió al mismo tiempo en el fin de su vida allá abajo. Lo más que alcanzó a encontrar fueron a dos curas que lo más que pudieron enseñarle es cuán equivocado estuvo viviendo hasta ese momento. Dos curas franceses que él paradójicamente puso de pretexto ante los guardias de la misma catacumba para ir a buscar. Gracias por ver el video.